¿Qué temáticas abordamos de pronto en estos encuentros? El tema de los tipos de discapacidad, los modelos de discapacidad y cómo la discapacidad ha avanzado y ha evolucionado hasta llegar al momento en que estamos ahora en el modelo social de la discapacidad. Todo lo que tiene que ver con el tema de accesibilidad, de garantía de derechos, de inclusión laboral, de inclusión educativa, todos los espacios de participación de ciudad donde las personas con discapacidad podemos incluirnos en lo cultural, en lo deportivo, en lo recreativo, en lo social. Lo que queremos tener como resultado de todos estos talleres, de todas estas conversaciones es que todas las poblaciones con y sin discapacidad podamos participar en igual de condiciones que todos. Las otras personas tomen conciencia de que existe esta población, de que queremos participar, queremos estar en todos los espacios de ciudad, pero que para ellos se necesita unos ajustes razonables para poder lograr esa participación efectiva y activa que queremos y que seamos no señalados como personas diferentes, sino comunes y corrientes que queremos participar igual que la demás población en todos los espacios. La principal actitudinal, hay gente que o que no sabe nada o que no quiere saber o que no le interesa el tema, entonces son despreocupados por estos temas, como hay otras personas que encuentran a uno que son curiosas, que son amables, apatibles con los temas. La toma de conciencia nos lleva a hacer esas transformaciones, cuando tomamos conciencia podemos hacer transformaciones y hacer pequeñas adecuaciones para que todos podamos participar. cuando la actitud no es favorable, pues todo sigue igual o a veces hasta en retroceso porque se nos priva de algunos espacios donde podamos participar activamente y con todas las condiciones.